Hola que tal, aquí andamos otra vez en el corte de tomatillo, de jitomate, de chiles, la verdad que ahora si tenemos bastante vegetal, miren nomas estos, como están estúpidos, y ya la mayoría del tomate ya está llegado, miren, todo bien duro, bien llegado. que es bien llegado, bien llegado, bien recio, que ya está bueno pues, no sabía. Se la crees a tu papá, Rosy, ya Rosy anda lista, miren, con sus guantes. Estoy estrenando, no puse estos plantes. No sé, miren, todo de tomatizos, bien lleno. Sí, ya está bien llegado. Bien llegado, se están echando a perder ya. Ah, ya lo tiraste. Rosy, pasate por acá hija y ayúdame, porque hay bastante, no puedo yo solo. Ok. Nomás ten cuidado con las... Mamá, mira, tócalo, y cuando esté así, como este, que ya está recio, que ya está llegado, ¿verdad? Ese ya está podrido. Córtalo. Que ya está llegado. Quítate los guantes, para eso no ocupa guantes hija. No, porque no van a poder sentirlos. Pues sí, miren, gracias a Dios, este, somos bien bendecidos, tenemos bastante de todo. Así es que ya, ya se llegó la hora de cortar los chiles, que ya las matas también llenas también de chiles. Demasiado tomate, jitomate, tomatillo, hay de todo un poco. Y aquí vienen más chiles, miren nada más. Miren los tomates, hay demasiado jitomate. Gracias a Dios. Y eso que ya hemos cortado bastantes, eh. Todos los días vengo aquí a agarrar jitomates para mis comidas. Miren nada más allá para adentro cómo se ve todo. Bastante, bastante. Bebé, chiquitos, pero bien, esos son los más ricos. ¿Ah, sí? Bien, llenos, bien, bien llegados. Ya está mi... Es algo nuevo el día de hoy para mí, que están bien llegados los tomates, dice el marido. ¿Qué quiere decir que no eres de campo? Pues no, no soy de campo. ¿Nosotros, señora Rocia? Sí, 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 sí. Yo sí soy de rancho, pero... Hice un coraje hace rato, pero feo. ¿Por qué? Una comadera de tomates allá. ¿Oh, sí? Ni modo. Tienes que compartir también con los animalitos. No me da coraje eso, me da coraje que no se lo acaban, nomás lo muerden. Ya. Hasta los pájaros son, creo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y por eso haces coraje? Pues es que, te digo, si se lo comieran todo, que no dejaran nada, no me importaría. Ajá. Pero, te digo, bebé, que... ¿Por qué siempre dices esto? Se lo, nomás lo... lo muerden y ahí lo dejan. ¿Y eso es lo que nos da coraje, verdad, Rosy? No. No. ¿Ya ves? ¿A Rosy no le da coraje, verdad, Rosy? Sí, porque... Oya, tú la marronda así, ¿sabes por qué? Porque ya casi, ya en poco tiempo ya las voy a arrancar. ¿No, ya? Sí. Má, má. Mande. ¿Sabes por qué no me da coraje? Ajá. Porque cuando papá plantó estos tomates, no me dijo para ayudarle. Ah. ¿Ya ves? No, sí. Por eso no le da coraje porque no la invita hasta plantarlos. Pero todo el proceso lo se dice, ¿no? No. Miren, esta, la higuera se puso bien bonita. Ya va bien grande la higuera. Esperemos que para el próximo año, primeramente, Dios, estemos comiendo higuitos. Oye, tu higuita se puso buena para la pizza. ¿Sí? ¿Sí? Ya está buena para la pizca. Miren, esta plantita de tomatitos, Emilio nomás la puso así en el bote. Y miren, ya está bien llena de tomatitos. Les digo que este hombre tiene muy buena mano. Esta es una papa. Esta papa yo ya la tenía también nacida ahí en mis papas adentro en la casa. Y miren, nada más. Ya está bien grande la papa también. No, hombre, este que todo, todo, gracias a Dios, todo lo que viene y siembra, uno aquí se da. Aquí está la rama de quelite. Miren nada más cuánto quelite. Mande. Ah, sí me gusta. Quiero que haga respeto. Gracias. Miren la, miren la, la, la mata de chiles poblanos. Está llenita. Ande. ¿Hablas tú o habla tu papá? Habla, papá. ¿Cómo podemos los dos? Bebé, te voy a cantar la canción de la papa. ¿Cómo vas a ver la papa? ¿Esta que dijiste la papa de ella? Ajá. Dice, andaba sacando papa una chamaca. Esta mujer canta pura canción de, de, ¿cómo se llama? De Camila Cabello y de. ¿Oh, sí? Sí. No, no la canto porque es de anillo. Miren los tomates, está tupida las plantas de tomate. Mamá. ¿Qué corta? Demasiado jitomate. Miren nada más, qué chulos tomates. Ahí está la otra plantita bien llena de tomatitos. Mira, mira aquí, tómale, dale una toma, mira. Mira, todo este tomatito está pequeñito, pero ya, mira, bien lleno. Está bien, están recios ya, échalos ahí. Mira, bastantísimo. Ay, Dios mío, yo no entiendo por qué a la gente no le gusta la salsita verde, miren. ¿Por qué no se dan una vueltecita para acá y se llevan sus tomatitos fresquecitos? ¿Ah, sí? Voy a tener que salir a la calle. Yo, llevarlos personalmente, ¿por qué no? No quieren venir. ¿No quieren venir? Mamá. Y miren la planta de té de limón. Se puso bien bonita. Mamá. Mande. ¿Sabes por qué me gusta cantar las canciones que apá dijo? Ajá. Porque son en inglés y yo no sé cómo cantarlas en español. Pues tienes que aprender porque tienes que saber. Porque tus padres son españoles. No, hablan español. No, también hablan inglés. ¿Cuál inglés? Inglés de monte. Tú la puedes cantar, hija, en español. La de señorita. Sí. 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 Claro. Miren la calabaza que está aquí. Chulada de calabaza grandisísima. Esta es una calabaza de esas de las de Halloween. ¿Cómo se llama esta calabaza, Mili? No así sabe. Ya sé. No así sabe, ¿no? Miren. Bueno, no sé cómo se llama. Pero aquí está la calabaza hermosa, grandisísima. Miren nada más. Yo creo que esta sí pesa unas 20 libras. Sí, es lo que yo le planteé. Unos 18 kilos por ahí es más. 20 libras. Ahí sí están viendo, si están viendo el video. Ahí miren bien qué tan grande está ahí. Ahí díganme como cuánto creen que pesa esta calabaza. Miren nada más. Grandisísima que está. Yo pienso que más. Miren nada más qué jitomatotes. Ay, qué tristeza me da. Qué hermosos jitomates. Mira qué tristeza es lo que me da tristeza, mira. Ay. Pero mira, esto es lo que me recompensa. Mira. Miren nada más qué chulos jitomates. Mira. Grandotes. Sabes que estos tomatitos, lo que te digo, en ensaladita, mira. Esos jitomates yo me los estoy comiendo a las mañanas con mis vegos bien preparaditos. Voy a cortarme este porque me lo van a ganar. Lo voy a cortar verde, aquí se madura adentro. Pues sí, así córtalo verde. Tenemos que cortarlos así porque los animales nos están ganando con los jitomates. Mira. Y acá tengo otros. De esos jitomates. Ay. Mamá. No te beses. Hay bastantes. Ya sé que hay demasiado jitomate. Ay, ya están bien llegados. Ya están llegados. Mira nada más qué chulos. Dámelo. Estuviera abrirlos aquí. Está durmiendo. Miren, aquí está la canasta de jitomates de los grandototas. Ya están un poco pesados. No, hombre, qué chulos jitomates. Miren nada más. Demasiado tomate. Miren nada más. Ay, disculpen si el video sale un poquito que se veía oscurito, pero es que ya está noche ahorita aquí. Y todos están bien llegados. Ajá. Como les digo, él hace todo esto ya después de que llega del trabajo, así es que ya ahorita son como las ocho de la noche. Sí, más que paso. Sí. Pero también en el día no se puede cortar a gusto porque hace bastante calor, ¿verdad? Sí, bastante. Y aquí es demasiado. Demasiado. Pues aquí ya está, miren, todo lo que cortó el día de hoy. Aquí hay jitomate, tomatillo. No, hombre, le salió demasiado tomatillo. ¿Y dónde están los otros jitomates? Allá. Pues miren, demasiado jitomate. Mira. Ajá. Los empujan así nomás con limón. Con limón. Ajá. Aquí está todo el jitomate roma, el jitomate, el chitalillo. No los avientes así, ponlos más con cuidado porque ya están muy, muy rojitos. Se van a despedazar ahí a la hora de que los avientan. Ay, bastante. Ajá. Demasiado. Gracias a Dios. Bastante que ni puedes contarlos. Bastante que ni puedes contarlos. A ver. Y ese es el bonito, mira. Fíjate. Mira. ¿Ya no se mira? Sí. Este es el chiquito, del bien sabroso. Este sí es el de monte. Pues están llenas las plantas. Bien llenitas. Y estos pues están bien chulos. Miren nada más qué hermosos jitomates. Harto tomatillo también. Todavía hallaron frijol ahí en las plantas de jitomate, ¿ah? Sí. Este chitalillo. Tomillo todavía aquí hay. Pues hay demasiado tomillo. Vas a tener que plantarlo allá adentro en una planta. Ay, Dios mío. No, pues todo fresquecito huele rico. Estos hay así, perdidos, mira. Ya están caídos, ¿no? No, están como las chiquillas se van. No alcancé a amarrarlas para arriba. Ajá. Están por abajo y... Pues miren, una de tantas cosechas. Aquí solamente una horita que estuvimos afuera porque en verdad se están pasando bastante. Miren, los tomates ya sin cáscara. Ya están pasando bastantes. Y solamente corté dos matas. Y Rosita también, miren. Su cosecha hoy rindío. Esto es una bendición, miren. Esto sí es una bendición. Son riquísimos. Gracias a Dios. Estos tomatitos bien sabrosos, la verdad. Miren nomás. No, a Rosy hasta se le antoja dar unas mordidas a estos. Miren acá, otros poquitos. Los estoy cortando porque la verdad, así necesito porque los pájaros me están dando baje bien suave y los animalillos. Hay bastante picadero allá. Por eso mejor ahorita. Se los están comiendo ya. Y aquí nada más cortamos para una salsita. Hay bastante todavía ahí. Demasiado, si notas, miren. Bastante todavía. Aquí también. Como les mostramos hace rato, miren. Como levantamos y miren. Esto es una bendición. La verdad. Qué gusto me da ver esto. Y pues bueno. Ahí les dejamos otro video de nuestra cosecha, de nuestra siembra, ¿verdad, Rosy? Sí. Como sembramos, ¿verdad? Estamos cosechando ahorita. Y que siembra con amor. Cosecha mucho. Sí. Hace muchas, muchas, muchas plantas. Gracias a Dios, ¿verdad? Te lo he hecho todo. Bueno, adiós y feliz inicio de semana para todos. Cuídense mucho. Bye. Que Dios los bendiga. Bye, bye. No sé si comandos. No sé si comandos.